¿Tienes gingivitis y quieres mejorarla desde casa? Entonces mira este video. Lo primero que les quiero recordar es que es la gingivitis. Perdón por mi voz, estoy un poquito afectada. La gingivitis, recuerden que es la inflamación de las encías. Bueno, es básicamente eso. Entonces, la encía normal, en condiciones normales, en condiciones sanas, no tiene por qué sangrar. A menos que hayamos tenido un trauma, que nos hayamos golpeado con el cepillo, la encía que nos hayamos con una cuchara o algo así. Pero de resto la encía tiene que permanecer de un color rosado claro y no tiene por qué haber sangrado ni durante el cepillado ni durante el uso de la sedad dental. Entonces, si presentamos un tipo de sangrado que no veamos dentro de lo que ya les he explicado, entonces tenemos que pensar en que es un inicio de una gingivitis. Lo primero que tenemos que evaluar cuando tenemos gingivitis es cómo estamos haciendo la técnica de cepillado. Recuerden que el primer factor que nos puede producir una gingivitis es una mala higiene oral, una mala técnica de cepillado. Entonces, lo primero que tenemos que evaluar desde casa es cómo estamos haciendo la técnica de cepillado. Recuerden que tengo otros videos donde les enseño cómo hacer una buena técnica de cepillado. Lo importante en una técnica de cepillado no es lo fuerte que yo me haga a mis dientes o a mis encías. Recuerden que la fuerza puede generar mayores daños a nivel de mis encías, a nivel del esmalte en la zona del cuello del diente, que lo que puede generar es retracciones en esa encía, que esa encía se suba y entonces vamos a tener otro tipo de problemas. Es más conveniente utilizar o demorar un poquito más de tiempo durante la técnica de cepillado. Si demoramos un minuto, demoramos dos minutos, dos minutos y medio durante el cepillado, pero hacerlo de una manera suave, masajeando, acariciando esas encías para que ellas disminuyan su proceso inflamatorio y retiremos la placa que está alrededor de ellas para poder mejorar esa parte. Lo otro que debemos tener en cuenta desde casa es el uso de la seda dental. Si estamos usando bien la seda dental, no tiene por qué haber tampoco sangrado durante el uso de la seda, a menos que estemos entrando demasiado en el surco que hay entre la encía y el diente y estemos haciendo mucha fuerza hacia arriba, lo que puede generar también un sangrado. Pero es importante, recuerden que es importante, por lo menos una vez al día, el uso de la seda dental para eliminar la placa que queda entre diente y diente y que con el cepillado no lo vamos a lograr. Podemos utilizar algunos remedios caseros, como por ejemplo el uso de enjuagues con bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio lo que va a hacer es disminuir los ácidos que producen las bacterias que van a aumentar la probabilidad de inflamación de nuestras encías. Ojo, no mezclar bicarbonato con limón, solamente con el uso de bicarbonato de sodio enjuagues, con un poquito de bicarbonato de sodio dos veces al día, nos va a ayudar a mejorar ese proceso inflamatorio. También el uso de enjuagues a base de caléndula. La caléndula es una planta poderosamente cicatrizante y desinflamatoria. Entonces, podemos utilizar enjuagues a base de caléndula para también ayudarnos a disminuir esa inflamación gingival. Pero doctora, yo he revisado todo eso, yo me cepillo, he mejorado mi técnica de cepillado, trato de usar la seda dental de la manera correcta, uso enjuagues bucales, pero yo sigo sintiendo que hay sangrado en mi boca o en mis encías, que mis encías se ven de otro color. Entonces, ¿qué más puedo hacer? Cuando ya hemos evaluado que todos estos ítems o todos estos puntos los estamos haciendo correctamente, entonces tenemos que mirar que probablemente ya tengamos una acumulación de placa en nuestra boca que ya se ha ido endureciendo, ¿se acuerdan? De que hablamos en otro video del zarro o de los cálculos dentales. Acuérdense que la placa, si no la removemos de la manera correcta, ella se va a ir endureciendo, se va a ir pegando más a nuestros dientes. Entonces, si vemos de pronto hilitos amarillos o hilitos más blancos en los bordes de nuestros dientes o pegados a la encía de nuestros dientes, eso es indicativo de que tenemos zarro o cálculos dentales y ya en casa no los podemos retirar de una manera adecuada. Entonces, ya sí nos toca visitar a nuestro doctor. Si no vemos esos cálculos o esa, yo no veo, doctora, esa línea amarillita, esa línea que usted dice, probablemente, pero sigo teniendo sangrado en mis encías. Puede que esos cálculos no los estés viendo porque están debajo de la encía. Entonces, sí es mandatorio completamente que tengas una visita con tu odontólogo. Por eso es que es tan importante hacer controles periódicos independientemente de que yo no sienta nada en mi boca. No, doctora, yo no tengo caries, yo no me siento dolor, no me molesta nada. Es necesario que hagamos una visita a nuestro odontólogo por lo menos una vez al año, como muy mínimo una vez al año, para revisar qué está pasando, qué hay debajo de nuestras encías. Así de pronto se nos está acumulando cálculos debajo de nuestras encías que deban ser removidos mecánicamente desde la consulta odontológica. Espero que esta información te haya sido muy útil. Recuerda suscribirte a nuestro canal y a nuestras redes sociales. Dale click a la campanita para que no se te olviden o no se te pase ninguno de nuestros videos y en Oral de Clínica Dental van a encontrar la conexión con su sonrisa. Gracias. Gracias.